Y la Cámara de Comercio dio inicio al plan de impacto de las zonas de frontera para los comerciantes y empresarios afectados por la crisis. Desde ya podrán buscar su línea de crédito. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca realizó el lanzamiento del plan de impacto de las zonas de fronteras. Las líneas de crédito estarán disponibles para los comerciantes. Estamos realizando el lanzamiento del plan de impacto en el marco de las zonas de frontera. Se está haciendo el lanzamiento de las líneas de crédito y de los fondos disponibles para que los empresarios y los emprendedores puedan acceder a estas líneas. Está FINDETER, que su especialidad está en proyectos de infraestructura dedicado a cinco sectores como salud, educación, energía, vivienda, entre otros. Está BANCOLDES, que se dedica a promover el comercio de los empresarios y todo lo que tiene que ver con la oferta exportadora, la economía naranja. Está IMPULSA, que tiene unas convocatorias muy interesantes para los emprendedores. Y está el Banco Agrario, que tiene su oferta para el sector agropecuario y pecuario. Los empresarios deben de formular el proyecto por el cual quieren realizar su crédito para su establecimiento comercial. En realidad, digamos que estos son herramientas, son instrumentos. Y la idea es que cada empresario plantee su proyecto, se acerque al sector financiero, pregunte por estas líneas de crédito y aprovechen y apalanquen su actividad empresarial. FINDETER, por ejemplo, es una línea que también está orientada para las entidades territoriales, para financiar proyectos de las entidades territoriales. Entonces, yo creo que es, ¿cuáles son los beneficios de estas líneas? El tiempo de gracia y la tasa de redescuento que le plantean, que le entregan a los bancos y que la idea es que esto le llegue también al usuario final. Es decir, en este caso al empresario y que estas tasas de interés pues sí sean favorables. Entonces, hoy digamos que arrancamos con este inicio, es un buen punto de partida, creería yo. Y la idea es acompañar a los empresarios que deseen pues aprovechar estas líneas de crédito para mejorar sus actividades y hacer más sostenible también el tema empresarial. La asistencia a este importante evento, acudieron varios comerciantes del municipio de la capital araucana. Realmente nos habían confirmado 45 personas, pero superamos las expectativas. Pues hicimos confirmaciones telefónicas y 45 nos habían indicado que sí, pero llegaron más de 100 personas al evento. Entonces, creo que es un muy buen indicador y esperamos, como te digo, que los empresarios puedan aprovechar estas herramientas, estos instrumentos y pueda ser un alivio para los empresarios de esta zona del país. Para los comerciantes que deseen que la Cámara de Comercio los guíe, se pueden acercar a sus instalaciones. Siempre hemos estado a disposición guiando a los empresarios, acompañándolos y la idea es seguir orientándolos. Y que se acerquen a cada uno de sus bancos de su preferencia para que así puedan iniciar los trámites con el sector financiero. Desde ya los diferentes empresarios iniciarán a averiguar las líneas de crédito para poder obtener mejor información sobre los créditos.